Las recomendaciones de libros de esta semana van a ser muy rápidas. Como rápidos de leer son los libros que os traigo a estas recomendaciones. Cinco libros de menos de 200 páginas que no te puedes perder bajo ningún concepto. Algunas muy conocidas y otras poco o nada conocidas. Cinco dosis de alta literatura trepidante. Venga, vamos a ello. Primera recomendación, El adversario de Manuel Carré. Te recomiendo que te enfrentes a esta novela sin saber absolutamente nada de ella de antemano. Simplemente abre y ponte a leer. Se trata de una historia escalofriante, contada en primera persona desde la voz del propio escritor, en la que se nos va desvelando la historia de un asesinato y se va deconstruyendo la personalidad de quien lo ha cometido. Todo ello como excusa para indagar en las razones más profundas del mal y los pequeños recovecos que todavía quedan de luz, de bien, de esperanza en aquellos que llevan a cabo los crímenes más atroces. Menos conocida, aunque me temo que igual de dramática, es Cuántos de los tuyos han muerto de Eduardo Ruiz Sosa. Una serie de relatos que tienen como protagonista no la muerte, no el muerto, sino aquellos que se quedan y que tienen que pasar por el proceso y el trance de la muerte de sus seres queridos, de aquellos que han muerto. Se trata de una indagación originalísima y a pequeñas dosis de la muerte y del duelo con trazas y mezcla de realismo, lirismo y surrealismo. Una de las grandes voces de la literatura mexicana. Nos vamos de nuevo a la literatura internacional, pero en este caso a un clásico, Sonata Kreutcher de Lestor Stoy. Los memorables acordes iniciales de la Sonata Kreutcher de Beethoven tienen un protagonismo innegable no solo al comienzo, sino durante toda la novela. Según su protagonista, quien narra el asesinato que cometió de su propia mujer, la música habría desatado las pasiones, la pulsión de este crimen. Y es que la música sirve en este pequeño relato al conde Lest para desentrañar las pulsiones más ricónditas del alma humana. También un clásico, si se quiere, un clásico contemporáneo, pero de la literatura española, El mudejarillo de José Jiménez Lozano. El título de este conjunto de estampas se refiere a San Juan de la Cruz. Es una obra que reúne lo mejor de la tradición de la literatura española y que es capaz de expresar lo más simbólico y profundo de las grandes cuestiones filosóficas y teológicas sirviéndose de la lírica costumbrista. Un tono, un estilo y un lenguaje absolutamente particular que definen, como a ningún otro escritor, a uno de los grandes últimos referentes de la literatura española. Y también de la literatura española, pero en otro registro muy distinto. Y es que sabéis que en estas videorecomendaciones de libros me gusta acordarme de la literatura de género. Os recomiendo a uno de los grandes escritores de fantasía y ciencia ficción españoles, Guillén López, en concreto, Lago Negro de tus ojos. A la belleza y lírica del título hay que sumarle, sin embargo, lo tenebroso de la trama que nos presenta, repleta de misterios. Y es que tras un evento denominado El Incidente, una serie de lagos han aparecido en todo el mundo. Uno de estos lagos ha aparecido en la pequeña ciudad de El Clot, ciudad natal de la periodista Carla Babiloni, que tendrá que volver para investigar estos hechos. Unos acontecimientos en los que además se verá envuelto toda una serie de conspiraciones, promovidas por militares y agencias mundiales, fanáticos que adoran estos lagos, policías corruptos, agencias internacionales, pero también las vivencias y recuerdos que arrastra del pasado esta periodista. Unas vivencias que acabarán enrevesadas con la propia trama conspiranoica y el propio poder del lago. Una trama atrapante, pero sobre todo una atmósfera repleta de misterios y horrores cautivadores. Pues hasta aquí nuestras recomendaciones de libros de esta semana. Te he traído cinco libros de menos de 200 páginas que no te van a defraudar. Libros para una tarde, para un fin de semana, que no haya excusa para no leer. ¡Felices lecturas!